Hola, te saludo Franco Dorival con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal, te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas En el botón de abajo, activa las notificaciones Para que seas el primero O la primera en recibir todos nuestros videos Que publicamos diariamente Si, videos que te enseñan a como ganar Mucho dinero por internet Y si tu eres de aquellas personas Que quiere ganar unos cuantos dólares extras Desde la comodidad de tu casa Con una conexión de internet, este tutorial Es para ti, pero como siempre digo Si tu eres de aquellas personas que esta cansada De perder días, semanas, meses o hasta años De su tiempo intentando que botón apretar Apretas un botón, te equivocas Apretas otro botón, te vuelves a equivocar Adivinas e intentas apretar otro botón Y sigues equivocándote sin resultado alguno Estamos en mi computadora Y dentro de Google he tipeado Washington DC Que es exactamente donde me encuentro ahora Como puedes ver son las 11 y 53 de la noche Si traduzco esto a español castellano Puedes ver que son las 23 horas Con 53 minutos día sábado 15 de julio puedes ver el año Si vamos a una de mis billeteras virtuales Puedes ver que aquí abajo también dice 23 horas con 53 minutos Igual que Mr. Google Primo Franco Siendo totalmente transparente contigo El día de hoy Con una sola de mis fuentes de ingresos Por internet He facturado 3 mil dólares americanos Si, lo mejor de todo Es de que he ganado esta cantidad de dinero Sin gastar un solo centavo en publicidad En otras palabras He aplicado mi propia estrategia Con tráfico orgánico Tráfico gratis Estas son las cantidades que Primo Franco Factura todos los días de su vida Ahora si tengo tu atención Ahora si puedo enseñarte A como ganar mucho dinero por internet Are you ready? Yes, let's go! Tengo buenas noticias para ti Tengo un nuevo programa avanzado de coaching No, no, no Esto no es gratis Esto es solamente para personas serias Personas que están cansadas de perder su tiempo Seguir intentando Seguir apretando botones Sin ningún resultado Bueno, si tú eres de aquellas personas Te estoy hablando en este momento Y quieres trabajar de la mano del número uno del mundo Primo Franco Dorival De Imperios Digitales Modestia Aparte Este mensaje es para ti Voy a dejar información de contacto En la descripción de este video Tanto mi cuenta verificada de Instagram Franco Dorival La única cuenta oficial Y mi perfil privado de Facebook Escríbeme solamente a una cuenta Porque yo personalmente te voy a responder No, no te va a responder un bot No te va a responder un asistente No te va a responder el chat GPT Te voy a responder yo Porque quiero conocerte Quiero que te tomes una taza de café con Primo Franco Vamos a dialogar Déjame profundizar un poco Y entender en qué punto de tu emprendimiento digital Te encuentras actualmente Y si pienso que puedo ayudarte Te lo voy a hacer saber Y si pienso que no puedo ayudarte También te lo haré saber Si alguien se hace pasar por mí en los comentarios Y te dice Escríbeme a Whatsapp Escríbeme a Telegram No soy yo Mi única información de contacto Está en la descripción De este video Escríbeme ahora mismo Y conversemos Perfecto Here we go En este video Te voy a enseñar Cómo puedes ganar dinero Completamente fácil Oh yeah Voy a enseñarte Paso a paso Cómo puedes ganar 5 dólares Cada 10 minutos A tu cuenta de Paypal Y lo mejor es que no necesitas Tener experiencia Presta mucha atención Porque voy a mostrarte Un nuevo sitio web Completamente nuevo Te pagará Sin tener que vender Absolutamente nada Sin tener tráfico No tienes que invertir Absolutamente nada Y esto funciona En cualquier parte del mundo Siempre y cuando Tengas una conexión a internet Así que quédate hasta el final Porque te enseñaré Cómo puedes maximizar Tus resultados Here we go Este video Va a ser súper súper corto Así que presta mucha atención Lo primero que debes hacer Es venir donde Mr. YouTube Y vas a venir a mi canal Imperios Digitales Donde puedes apreciar Mi hermoso rostro Ja ja Entonces Haces click en cualquier video Por ejemplo Este de aquí Y lo primero que sale Es un anuncio Pues en realidad No te van a pagar Por ver videos Te pagan Por ver los anuncios No tienes que hacer click En O sea En él Solamente tienes que verlo Por completo Hasta el final Eso es todo A propósito Ya te suscribiste al canal Ya le diste click A ese botón de suscribirse Y activaste las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los videos Que Primo Franco Publica todos los días Para que tú Puedas ganar dinero Por internet Si aún no lo has hecho Como siempre digo Voy a darte 5 segundos Ahora 1 2 3 4 5 Es así de sencillo Activa las notificaciones Y podemos continuar Yes Let's go Ahora Vas a venir a esta plataforma Que se llama You-Cubes O Cubes Como sería la pronunciación en español You-Cubes.com Traduces la página al español Y como puedes ver dice Gane efectivo en línea Únase a 999.045 miembros Esta plataforma se estableció En el año 2007 Por lo que lleva mucho tiempo funcionando Puedes visitar sitios web Completar encuestas Ver videos Han enviado más de 20.000 pagos Si eres un vendedor afiliado También puedes promocionar Tu sitio web aquí Si bajas hasta el final Puedes recomendar amigos Y ganar un 15% De comisión de todas las ganancias Puedes completar encuestas Ver anuncios Promocionar tu negocio Ver videos Y finalmente recibir tu pago Con Paypal Bitcoin Ethereum Y más Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy fácil Te registras Haciendo clic en este botón azul Que dice Regístrate ahora Es completamente gratis Llenas todos tus datos aquí Ya aquí Correo electrónico Contraseña Nombre completo Fecha de nacimiento Tienes que ser mayor de 18 años Eso sí Seleccionas el país Si pones Estados Unidos Te pagarán mucho más Aquí donde dice Cómo escuchaste Que es donde te enteraste De esta plataforma Vas a poner YouTube Y cuando completas todos los datos Haces clic en Acepto los términos y condiciones Y ahora Tienes que confirmar tu correo electrónico Cuando ya hayas hecho eso Vas a caer aquí Inicias sesión Y ahora caerás aquí Y puedes ver que Esta O sea En realidad ves la lista De que hacer es pendiente Si completas algunas Vas a recibir un 20% De efectivo adicional Al completar Tu primera oferta En esta plataforma Es importante mencionar Que también puedes crear Tus propios anuncios A un precio súper bajo Así que si eres un vendedor De productos de Hotmart Clickbank O vendes cualquier producto De marketing de afiliados Y puedes anunciarlos aquí mismo A unas 999.045 personas Que están utilizando Esta plataforma actualmente Perfecto Si tú eres de aquellas personas Que está cansada De perder días Semanas Meses O hasta años De su tiempo Intentando qué botón apretar Apretas un botón Te equivocas Apretas otro botón Te vuelves a equivocar Adivinas E intentas apretar otro botón Y sigues equivocándote Sin resultado alguno Tengo buenas noticias Para ti Tengo un nuevo programa Avanzado de coaching No 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 Esto no es gratis Esto es solamente Para personas serias Mi única información De contacto Está en la descripción De este video Escríbeme ahora mismo Y conversemos Perfecto Here we go Lo que vas a hacer es Vas a venir aquí En la parte superior Donde dice Ganar Y puedes ver Que hay diferentes opciones Vas a hacer click Aquí en la primera Que dice Ver anuncios patrocinados Y solo hay 3 disponibles En este momento Quizás puedes ver 4, 5, 2 Dependiendo Y te pagan solo unos centavos Pero ellos siempre Están actualizando Esta página en realidad Y están agregando Nuevas ofertas Todo el tiempo Por lo que siempre Tienes que estar revisando Puedes hacerlo No sé Desde tu celular Para que no tengas Que pasar horas Sentado en tu computadora Con el celular Es mucho más fácil Y práctico Obviamente Si vienes nuevamente aquí A donde dice ganar Y seleccionas la segunda opción Muro de ofertas Eso es algo que agregaron Recientemente Puedes ganar hasta 2 centavos Por cada tarea completada Y 2,000 en fondos cúbicos Que es la moneda De esta página Son como créditos Para anuncios Vienes nuevamente aquí A donde dice ganar Y seleccionas Muro de ofertas De AdSense Media Y aquí dice Ejemplo Si una oferta Muestra un pago De 3,000 Ganarás 3 centavos Agregado tus ganancias Y 3,000 en fondos cúbicos Bajas un poco Haces clic donde dice Free Porque obviamente Esto tiene que ser 100% gratis Bajas un poco Y puedes completar Esas encuestas Por ejemplo Esta que dice Está en inglés Pero Primo Franco Lo traducirá para ti Tú puedes utilizar El traductor de Google Entonces Encuestas Se puede completar Un número ilimitado de veces Gana créditos Cada vez que completes Una encuesta La oferta se abre En una ventana nueva Para comenzar Haga clic Toque el botón A continuación Haces clic En el botón verde Que dice Más 150 Eso significa Que te pagarán 15 centavos Y comienzas A completar la encuesta Se va a abrir Otra página Donde tienes que ingresar Tu correo electrónico Y comenzar a llenar La encuesta Y así puedes hacer Con todas estas ofertas Que salen aquí para ti Mientras más encuestas hagas Más cubos Y más dinero Irás acumulando Recuerda que de nada Te sirve mirar La linda cara De Primo Franco Porque mirar mi linda cara Solamente te sacará Una enorme sonrisa Más no te hará ganar dinero Si quieres ganar dinero Ya sabes lo que tienes que hacer Tienes que aplicar La estrategia Al pie de la letra Equivocarte Volverte a equivocar Y enmendar tu error Siempre una vez más Para que puedas Tener resultados Si tienes resultados Es por ti Si no tienes resultados También es por ti Tienes que actuar Como un emperador digital Como una emperatriz digital Aquí no hay culpables Solamente tú ¿Capish? Listo Continuemos Ahora Hay veces que estas ofertas Las cambian a video Es decir Tienes que ver un video Durante unos segundos Darle me gusta Dejar un comentario Y te pagarán por eso Vas a venir otra vez Aquí donde dice ganar Y vas a seleccionar Muro Kiwi Repito Muro Kiwi Y vas a bajar un poco Y seleccionas Donde dice videos Y dice que ahora No hay oferta de videos Pero como te dije Esto lo están actualizando Una y otra vez Solo tienes que estar revisando Para que cada vez Que agreguen una oferta Boom La tomes Y vayas acumulando dinero A tu cuenta de Paypal Una y otra vez También puedes cobrar En bitcoins O cualquier otra criptomoneda Ahora es importante Repito Es importante que sepas Que no te vas a ser Multimillonario Con esta plataforma Solo podrás ganar Unos cuantos dólares Viendo anuncios Completando encuestas Y si te unes Al programa de referidos Aumentarás también Tus chances De ganar más dinero Todo depende de ti Lo puedes compartir A través de tu Whatsapp Tus redes sociales A través de mensajes Con tus conocidos Familiares Etcétera Obviamente todo depende Del tiempo Que le dediques a esto Y como siempre digo Todo suma Y mientras sea dinero gratis Bienvenido sea Así que Ya sabes Cómo puedes ganar Unos cuantos dolarillos Aplicando esa estrategia Comenzando ahora mismo Si es que realmente Quieres ganar dinero fácil Pero sobre todo Gratis Oh Yes Me encantaría decirte Que hay más Pero si te gustó este video Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber en los comentarios Si tienes alguna duda Alguna pregunta Y yo personalmente Te voy a responder Se despide Franco Dorival Hasta un próximo video Chao 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 Chao